Hola muy buenos días amigos sean bienvenidos a este su canal patria 24 7 mi nombre es magri valencia y como siempre estamos muy contentos de traerles mucha más información y antes de entrar de lleno con la información los recuerdo que tenemos aquí nuestro número en pantalla nuestro número telefónico para que puedan contactarnos ya sea vía whatsapp o vía telegram y nos hagan llegar sus denuncias sus imágenes sus vídeos cualquier cosa que quieran que nosotros estemos investigando pero que sobre todo pues logremos alzar su voz dicho esto pues ahora sí vamos a entrar con la información pues resulta amigos que nuestro gobierno acaba de dar ahora otro paso más otro golpe más fuerte para estos criminales pues resulta ser amigos que por fin cayó otra cabecilla otra persona importante para toda esta bola de criminales vamos viendo la información amigos pues resulta ser que pues cae la buena que es la colaboradora y de confianza de el mencho pues de estos de nueva este los criminales de de jalisco y este y autora también pues de los crímenes de privar de la vida a varias personas les recuerdo que voy a estar cambiando algunas palabras esto para que youtube no nos prohíba el vídeo por si pues detectan que en algo no lo estoy como tal diciendo pero pues vamos con la información elementos de la fiscalía general de justicia dieron cumplimiento a la orden de cateo de un domicilio ubicado en la colonia insurgentes en la caldea de coyoacán donde se logró la detención de vanesa alias la huera esta mujer es una de las principales operadoras financieras y colaboradora de confianza de de nemesio y de rubén o severa cervantes quien es el líder pues de los criminales de pues de jalisco no este pues la huera cuenta con una orden de aprehensión por el doble crimen este de privarla de vida a dos israelíes a usual ayalón y a sion johnny que estos hechos ocurrieron el 24 de julio del 2019 en la plaza arts ahorita en un momentito más vamos a retomar esta información vamos a refrescar qué fue lo que sucedió aquel 24 de julio del 2019 pero pues les platico que pues esta esta mujer fue quien participó como autora intelectual toda vez que ésta lo citó en dicho lugar donde supuestamente trataría el pago de una deuda de 20 millones de euros que tenían los de jalisco y hacia estos ciudadanos israelíes miren esta es la imagen de pues de esta mujer en el momento pues en el que está siendo este detenida por nuestras autoridades en realidad esto es un golpe pues muy fuerte para ellos porque pues no deja de ser una hebra muy grande por donde podemos este jalar para pues terminar con todo este crimen que ellos están teniendo y que pues están provocando terror aquí en méxico vamos a recordar qué fue lo que pasó en aquellos entonces en el 2019 un miércoles se registró pues este un enfrentamiento en el centro comercial a pedregal ubicado en la colonia jardines del pedregal en alcaldía de álvaro obregón de ciudadanos de origen israelí fueron privados de la vida y las autoridades indicaron que uno de los hombres este pues quedó en el lugar y el otro fue llevado al hospital donde pues perdió la vida a causa de las heridas que pues presentaba uno de ellos fue identificado por las autoridades como alan azulay quien contaba con un permiso de residencia temporal emitido por el instituto nacional de migración así como un permiso para trabajar en el país los primeros reportes de la policía indicaron en aquel entonces que dos oficiales más habían resultado heridos uno este pues con un impacto pues en la cabeza no el otro policía resultó herido en los hechos y se encontraba estable pero en realidad pues en terapia intensiva y en observación esto pues no lo comentó en ese entonces el titular de secretaria de seguridad ciudadana de la ciudad de méxico también resulta ser que una mujer había aceptado que había participado en los hechos y había sido detenida y pues esto no lo informaron las fuentes de procuraduría capitalina y pues indicaron que se trataba de esperanza de 33 años resulta ser pues hasta ahora nos vamos dando cuenta que en realidad quien era la cabeza detrás de todo esto quien era pues la culpable intelectual quien había organizado quien había planeado todo esto pues había sido la güera que afortunadamente pues ya está detenida vamos a recordar también un poco que habían escapado en ese entonces dos sujetos en inversa y que uno de ellos hizo una detonación a un policía a un elemento y este pues nos informaron pues que la carpeta había seguido este presente que se habían seguido las investigaciones y pues afortunadamente hasta el día de hoy es que nos vamos dando cuenta de cómo estuvo toda esta información como estuvieron todos estos hechos resulta ser que pues en esa plaza llegaron y pues hubo el enfrentamiento estos dos ciudadanos este pues extranjeros fueron los que lamentablemente perdieron la vida uno ahí dentro de la plaza el otro en el hospital y pues como les comentaba resulta ser que la güera es quien también se encontraba detrás de todos estos crímenes vamos a ver también un poquito más de información al respecto miren aquí este nos señalan que pues a dos años de la masacre en Axt Pedregal pues como les comentaba cayó este la güera este resulta ser también les comento que la güera fue detenida pues detrás del cateo ubicado en el domicilio que ya les comentaba y que la güera era quien había recibido los 20 millones de euros si recuerdan pues este ella los había dicho les había citado vayan a la plaza ahí vamos a hablar ahí vamos a resolver qué está pasando con esto de los 20 millones de euros que les debemos pues resulta ser pues nada más y nada menos que en realidad no es que les debían sino más bien ella dijo vengase para acá esta mordida va a ser para mí y dijo para mí es más sencillo citarlos desaparecerlos y se acabó la deuda me lo puedo quedar yo esto pues motivó a la mujer a entregar a los extranjeros a estas personas a esa otra mujer que también había sido detenida en el 2019 en el día de la agresión este vanessa vallar que pues es la la güera se encontraba sentada en la misma mesa de las víctimas huyó por la cocina del restaurante y después abordó una camioneta que se cree abandonó la abandonó la ciudad de méxico nuevamente miren aquí está la imagen de ella y este como les comentaba por el ataque ocurrido el 24 de julio del 2019 fue detenido también carlos fernando n quien era el presunto líder pues de estos criminales no la aprehensión tuvo lugar el año pasado por elementos de la fiscalía recordemos y también este las investigaciones apuntaron que el viejón que es este hombre que les estaba comentando había sido el autor del material pues del doble crimen de privar la libertad el viejón en ese entonces el encargado de estar reclutando pues a todas estas personas para para el grupo criminal y además fue el que pagó las nóminas de todos estos este personas que fueron a hacer estos hechos terribles este hombre formaba también parte del círculo cercano del líder absoluto de la organización este pues del mencho además del operador criminal por quien habían sido detenidos pues esperanza gutiérrez y mauricio irán pues este aquí estamos viendo las imágenes este de cómo sucedieron los hechos dentro de la plaza la verdad es que este tema pues pareciera ser que estaba en el olvido dijeron pues ya pasaron dos años pero eso demuestra que en realidad pues no se han detenido que las carpetas de investigación siguen abiertas y se sigue buscando cómo dar con ellos y cómo poder acabar con todo este crimen afortunadamente como les comentaba ya cayó ella y el caer ella significa un golpe más fuerte para ellos porque pues era una gran allegada era incluso también la que se encargaba de las finanzas y pues afortunadamente al caer ella podemos todavía jalar más para poder terminar con todo este crimen organizado que nos está aterrorizando a todos y que pues afortunadamente también se está haciendo justicia a estos hechos que pasaron desde hace dos años esperemos que quede detenida esperemos que se quede ahí que no logre escapar que no la logren soltar que refuercen todas las medidas para que se pueda quedar ahí donde merece y pues bueno amigos aquí termina hasta aquí la información del día de hoy me da mucho gusto verlos no me voy sin antes recordarles que vamos a estar recibiendo pues todas las denuncias que nos hagan llegar vía whatsapp o vía telegram para poder hacer su voz los invito a suscribirse y activar la campanita de las notificaciones yo soy Mike Valencia y nos vemos hasta el próximo vídeo